Bien, continuamos con la información, pero ahora hablamos del Sindicato de Trabajadores de Salud y la orden de un tribunal en deponer las medidas de hecho y además ponerse a trabajar lo antes posible. Tras las acciones tomadas por miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de suspender servicios, cierres temporales de áreas de salud, oficinas y bodegas, aduciendo estar inconformes con el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Un tribunal ordena a los salubristas que se abstengan o desistan inmediatamente del bloqueo, cierre, toma de instalaciones, paralización de actividades operativas y administrativas, así como la obstaculización en el ingreso de autoridades, personal y usuarios de los servicios de salud a las distintas unidades que integran la red hospitalaria. El juzgado otorgó un amparo provisional al Ministerio de Salud y ordenó a miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala desistan inmediatamente. Autoridades de salud, a través de un comunicado, hacen el llamado para retomar el diálogo.